Es una alegría que se presente aquí a este nuevo festival que promete ser un encuentro importantísimo para la literatura en español. Además, es una alegría y saludo, empezando por María José Galvez, la directora general del libro, creo que es una alegría que esté aquí, con la que estamos aliados en múltiples proyectos para promocionar la lectura, porque sabemos que la lectura es lo más importante para esta sociedad, no solo en estos tiempos, en todos los tiempos, pero hoy creemos que es más necesario que nunca en todos los tiempos y en todas las edades. Así que estamos contentísimos de teneros aquí. Y Alberto, Alberto, bienvenido a los directores de la Fundación Contemporánea y del Festival Eñe, de la fábrica, con la que este festival va a colaborar. Y bueno, mi misión es dar la bienvenida. Tenemos amigos en esta mesa, el director del festival, Jesús Ruiz Mantilla, es viejísimo amigo de esta casa y es una alegría tenerlo aquí, como al vicepresidente, por supuesto, de Castilla y León, Francisco Igea, y al concejal de Cultura, Javier Ortega, que es un honor teneros aquí presentando este festival. Y bueno, para nosotros colaborar, aunque sea modestamente con esta presentación, acogeros ahora para dar el pistoletazo de salida a esta nueva celebración de la literatura, es una alegría. Así que os dejo la palabra y soy todo oídos también. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este acto, un acto que es muy importante para la Junta de Castilla y León, sobre todo para la comunidad de Castilla y León, y yo creo que para todos los que habitamos la nación de los que leen y escriben en español. Yo creo que es una buenísima noticia para la comunidad, es una buena noticia después de un año muy duro, de un año muy difícil. poder empezar este verano disfrutando de algo tan importante para nuestra comunidad, como es esta apuesta por el Festival Internacional de la Literatura en Español. Es una apuesta cultural de gran nivel, coordinada por la consejería. Permítanme que, en primer lugar, den las gracias a Luis por la amabilidad de cedernos en el Instituto, a Jesús por la responsabilidad y el enorme programa. Yo creo que hay pocos sitios tan idóneos para presentar un festival como este Instituto Cervantes, en el que colaboramos de manera activa en el aprendizaje, en la difusión de nuestro idioma. Quiero decirles que nuestra comunidad es de las pocas comunidades que no ha parado su actividad en torno al aprendizaje al español durante la pandemia. Hemos dado cursos a más de 20 países de los cinco contenentes, más de mil profesores en diferentes sesiones de formación. Y eso nos ha hecho seguir siendo un referente a nivel mundial en el aprendizaje del español para extranjeros. El Congreso Internacional del Español, que se celebró en nuestra comunidad en su última edición en 2020, llegó a congregar a 2.100 inscritos de 57 países diferentes. A nosotros nuestro idioma es nuestro mayor tesoro, es lo que nos permite comunicarnos las lenguas. y eso conviene recordarlo, son la herramienta para comunicarse, no para aislar, para mejorar. Hola, probando, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El idioma debe de servir para eso, para eso sirve la lengua. Esta colaboración que tenemos con el Instituto Cervantes va mucho más allá del Congreso. Como comentábamos antes, hemos organizado múltiples acciones conjuntas. Y esta medida, este Congreso forma parte de los acuerdos de gobierno que tenemos en nuestra comunidad. Este festival se va a celebrar durante tres semanas, del 18 de junio al 4 de junio, y pretende ser una nueva cita cultural con vocación de continuidad y con el objetivo de reivindicar el español. A través de un programa extenso en el que la literatura se ha dado a mano de otra disciplina, el teatro como la gastronomía, como no puede ser de otra manera, el teatro, y con el objetivo de apoyar a un sector para nosotros vital, el sector editorial y el sector librero. Es un proyecto colaborativo, no es un proyecto propio único de la Junta. Es un primer ensayo que pretende sentar las bases de un evento de trascendencia internacional, que está abierto a todas las instituciones de nuestra comunidad y al resto de autoridades que nos han acompañado y miembros que trabajan aquí de manera cotidiana todos los días. Como saben, venimos a una visita en el Parque Empresarial del Medio Ambiente y al aeroparque tecnológico de Garray en Soria. Que les voy a comentar, van a llegar a todos los rincones de nuestra comunidad. Se trata de reclarar los 94.000 kilómetros cuadrados de nuestra comunidad. Está cargado en sus lugares más emblemáticos y también en algunos lugares desconocidos. Por tanto, no la planteamos como una cita más dentro del calendario de festivales literarios. Es un festival que pretendemos que cuente con personalidad propia. En primer lugar, lo primero que queremos destacar es su director literario, Jesús Ruiz Mantilla, que ha diseñado un programa de grandes conversaciones y de actos literarios bajo una temática concreta. Esta iniciativa, organizada por la Consejería, recae en su producción en diferentes entidades. Contamos con diferentes entidades. En primer lugar, la Fundación Contemporánea, que tiene un amplísimo conocimiento en la participación en la organización de eventos literarios notables en nuestro país. En segundo lugar, y en este año muy especialmente para nosotros, la Fundación Miguel de Libes no podía ser de otra manera en el año del centenario de nuestro escritor más notable. Aporta, en este caso, programación específica sobre la obra de Miguel en el centenario de su nacimiento. También la Fundación Jorge Guillén, la Fundación Instituto Castellano y Leones de la Lengua y todas nuestras universidades públicas, ayuntamientos, bibliotecas, museos, todos ellos participan con sus propias acciones en este festival. Es, por tanto, una iniciativa integradora que va a contar con los sectores de libreros y editorial implicados a través de sus correspondientes gremios y que van a contribuir a coordinar la realización de actividades culturales en las principales librerías de todas nuestras capitales de provincia, presentando autores también propios de Castilla y León. Es un modelo descentralizado de festival, por tanto, que, como les he dicho, va a recorrer las nueve provincias en estas tres semanas, no solo en las capitales, sino también en algunos lugares destacados. Se trata también de dialogar de forma original con nuestro patrimonio y nuestro paisaje. No solo en los contenidos, sino también en la forma. Vamos a celebrar actos en algunos de los rincones con más encantos de la región que se van a convertir en escenarios únicos. Se abre a todo nuestro tejido cultural, invitando a que sean parte del mismo, sumando sus propias actividades. El título del origen al mestizaje, lo explicará mejor Jesús, simboliza muy bien, a través también de su estructura, lo que queremos contar. Se va a organizar en cuatro grandes ejes. El primer eje son las grandes conversaciones, que este año, bajo esta dirección literaria, van a versar sobre lo que hemos dicho, los orígenes y los mestizajes. Arrancará el viernes 18 de junio en Valladolid, donde se inaugurará el festival para abordar los orígenes de la novela. En el Centro Cultural Miguel de Libes, de la mano de Javier Cercás, Andrés Trapello, Ana Caballé, Fernando Iwasaki. Al día siguiente estaremos en Ávila para hablar de los orígenes de la mística, que mejor lugar que el lugar de la santa, en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Ávila, con Luisa Castro, Juan Mayorga, Jesús Ferrero y Nuria Barros. Se cerrará el primer fin de semana hablando de los orígenes de la poesía moderna en Soria. En Soria también de Machado, en el Teatro Palacio de la Audiencia, donde nos van a acompañar Ian Gibson, Antonio Mollez Molina, Manuel Vilas y Paula Bonet. El siguiente fin de semana nos desplazaremos a Palencia el 25 de junio para hablar de los orígenes del medioevo, con Peridis, José María Pérez, con Andrés Rávago el Roto, con Javier Gomá y con Berna González Harbour, en la Plaza Mariano Timón, junto a la Biblioteca de Palencia. Hablaremos después, al día siguiente, en otra capital de provincia, en Zamora, de los orígenes de las tres culturas. Y ahí nos van a acompañar Nayat Elhamchi, Santiago Rocagliolo, Alfredo Sanzol y Julieta Soria. Y cerraremos este segundo fin de semana hablando del origen de varias rebeldías, un año también especial para nuestra comunidad, es el año del 500 aniversario de la revuelta de los comuneros de la derrota de Villalar, como todos ustedes saben. Y para hablar de esto, en la Iglesia de San Juan de los Caballeros en Segovia, estará Lorenzo Silva, Gustavo Martín Garzo, Carina Sainz Borgo, Mónica Ojeda y Juan Gabriel Vázquez. Pasaremos después, al tercer fin de semana, para hablar del origen del gótico. Y qué mejor sitio para hablar del origen del gótico que León. En el patio del Archivo Histórico Provincial, donde van a participar Pablo Dors, Juan Arnau, Espido Freire, Luis García, Jan Brina y Eva Díaz Pérez. Al día siguiente, en Burgos, hablaremos de la evolución humana, del origen de la especie, con Miquel Barceló, con Juan Luis Arsuaga, con Clara Jiménez y José María Lasalle. Y cerraremos el último día del festival, hablando del origen de la picaresca, también en un lugar emblemático, en el patio del Palacio de la Sanaya de la Universidad de Salamanca. En él nos van a acompañar Manuel Gutiérrez Aragón, Miguel Reyán, Carlos Bollero y Monserrat Domínguez. Todas estas conversaciones van a contar con la participación de Angélica Muñoz Tamarro, de José María Muñoz Quiroz, de César Millán, de Victoria Martín, de Ignacio Sanz, Leisa Otero o Carlos Aganzo, como moderadores en estas mesas. El segundo eje de este festival es el programa en colaboración. Este programa se abre para acoger iniciativas propuestas por algunas de las más relevantes entidades culturales de nuestra comunidad. Propuestas de calidad que permite que el festival se extienda durante las semanas diversificando los espacios. Por ejemplo, la Fundación del IBEX va a organizar actos en la Casa Zorrilla con un espectáculo de títeres organizado por la Fundación y dos conferencias de destacados autores nacionales sobre nuestros cronistas del siglo XXI. El Instituto de la Lengua de Castilla y León va a realizar en todas las provincias un encuentro con los ganadores y finalistas del Premio de la Crítica de Castilla y León, donde van a hablar con sus lectores reales y potenciales acerca de sus obras. También vamos a extenderlo a los pueblos literarios de Castilla y León, junto a las diputaciones de Castilla y León, donde vamos a trasladar en verano a distintas zonas rurales de la región los mundos literarios de los grandes escritores que tuvieron alguna vez relación con esta tierra. La Fundación Jorge Guillén va a contribuir al festival con una ambiciosa propuesta que va a combinar la poesía y el teatro. Se va a llegar a cabo a través del colectivo Mequina-Dalicada y va a tener lugar en la sala experimental de nuestro Centro Cultural Miguel de Libres, en Valladolid. El gremio de editores de Castilla y León, el gremio de libreros de Castilla y León, se suman con una docena de propuestas editoriales que se irán sumando a lo largo del festival. Junto a estas entidades también nuestras bibliotecas, las bibliotecas en todas las provincias, van a participar con actos propios. Las librerías en Valladolid, el árbol de las letras, Oletun, el sueño de Pepa, la otra librería, la primera página en Urueña o la tienda del Open Olmedo, en Ávila, la librería de las letras, en Soria, las librerías Santos Ochoa y de las Heras, en Palencia, la librería del Burgo, en León, la librería Sputnik, la librería Pastor, en Burgos, la librería del Espolón, la librería Luz y Vida y en Salamanca, la librería Víctor Jara y la librería Santos Ochoa. Y por último, como parte de este programa en colaboración, se debe tener muy en cuenta las aportaciones que van a realizar nuestras universidades, acogiendo y organizando actividades en su propia sede o en colaboración con otras universidades. En Salamanca, en Valladolid, Isabel I, en Burgos, la Universidad Popular de León y la Universidad Popular de Palencia. Se van a sumar en esta parte, en este eje también, académicos de la Real Academia, como Luis Mateo Díez, reciente ganador del Premio Nacional de las Letras, José María Merino, Elena Medel, Pilar Fraile, recién galarnada con el Premio de la Crítica de Castilla y León, Noemis Abugal, autores como Manuel Rivas, Emilio Gancedo, Patricia Esteban, Fernando Iguazaki, Antonio Colinas, Julia Ochoa, Carlos Fortea o Alfonso Armada. Estos son solo una pequeña representación de los más de 150 autores que van a participar en este eje del festival. Hay un tercer eje, que es el que se ha denominado Insólitos, que es una oportunidad para conocer lugares excepcionales de nuestro patrimonio o de nuestro paisaje. Es un programa, una parte del programa muy interesante, en el que va a cobrar especial relevancia la narración oral, a través de las propuestas bajo la coordinación literaria de la escritora leonesa Ana Cristina Herreros. Dentro de este programa, en esta parte del programa, se va a abordar el tema de la España vacía, para hablar de ella junto a Sergio del Molino, en el Palacio de los Avellaneda, de Peñaranda, de Duero en Burgos, un escenario que también va a acoger el espectáculo de narración y música Orgullo Rural de Eliad Tralara y Uxía López. La poesía, en este eje, va a venir de la mano de poetas como Luis García Montero, Raquel Lanceros, Antonio Lucas, Aurora Luque, que van a recitar sus versos en una velada en un sitio excepcional, como es el monasterio de Santa María de la Sierra, en Collado Hermoso, en Segovia. Nos vamos a acercar también, en este eje, a origen de nuestro folclore, en un sitio excepcional, como es la Villa Amurallada de Urueña, cerca de Valladolid. Va a ser de la mano de Álex Grijelmo, de Antonio Lucio Tonet y de nuestro folclorista Joaquín Díez. La velada se cerrará con la música de una joven banda mexicana de Zoharaz, donde se van a explorar el sabor de los sonidos más originales y más puros de la música popular latinoamericana. Esta música, la música en directo, también va a estar presente en las melodías de Ultramar, de la formación FETEN, en el Palacio del Caballero de Olmedo, en Valladolid. La palabra en escena, la dramaturgia, va a venir de la mano de las compañías teatrales de la región, del Teatro Corsario, en Pedraza, en Segovia, donde se va a realizar un repaso por las piezas de las mujeres de nuestro siglo de oro o las rapsodias de Impro Valladolid, que van a tener lugar en la plaza de la Villa de Arevalo, en Ávila. También, dentro de este tercer eje, la tradición oral, a través de los narradores en el encuentro con otras disciplinas, como la música o las artes plásticas, van a marcar una línea de estos insólitos. Vamos a descubrir los bosques de Castilla y León, en el Valle de Araballe, en Ávila, en la senda del bosque, en Riva del Lago, en Zamora, o en el Castañar de Béjar, en Salamanca, acompañados por las narraciones de Anagriot, Esmeralda Folgado o Pedro Gómez Torell. Vamos también a escuchar los romances de Crispín de Olot, delante de la Catedral del Burgo de Osma, en Soria, o a conocer las historias de la vida en Fermoselle, de la voz del narrador José Luis Gutiérrez, la pintura en directo de Leticia Ruiz Fernández, o a ir tras las huellas de Santa Teresa, por las calles de Álava de Tornos, en Salamanca, acompañados por las narraciones de Ana Rosetti y la música de la viola de tecla de Renzo Ruggiero. Disfrutar del libro del Caballero de Cifar, en la narración de Charopita, y la música del arpa del músico Manuel Vilas, en el Castillo de los Templarios, en Ponferrada, en León. Y así, tras cuantos eventos que no voy a relatar, por no hacer eterno este inmenso programa que habéis hecho. En su cuarto eje, una tierra como Castilla y León no se podría entender sin su gastronomía y el origen de muchos de sus productos. Por eso, también, desde esta Feria Internacional, se va a abrir la ruta de la gastronomía y la literatura coordinada con el Itacil. En un año jacobeo, estando en Castilla y León, es imposible no hablar del Camino de Santiago a su paso por la comunidad, que tanta literatura nos ha dado. Por eso, vamos a organizar las rutas por el Camino de Santiago, en dos etapas en las que vamos a descubrir parte del camino, guiados por el periodista Paco Nadal y, junto a algunos de sus mejores conocedores, un programa para caminar por el camino, para ver, para disfrutar de nuestro camino. Todo este programa, a pesar de lo que han oído, aún está en construcción. Tiene más de 170 actividades confirmadas en las nueve provincias y en 25 municipios de nuestra comunidad. Ahí se van a dar cita más de 230 participantes, entre los que se encuentran seis premios Castilla y León de las Letras, cinco académicos de la Real Academia y 14 premios nacionales de literatura. Todo esto va a abrir nuestro verano de una manera completamente distinta y esperamos que dé no solo conocimiento a nuestra comunidad, no solo que atraiga visitantes, sino que abra nuestro alma a una nueva etapa después de haber pasado este infierno en el que hemos atravesado durante todo este año. No creo que haya nada mejor para salir de la oscuridad que la literatura y no creo que haya nada que haya acompañado mejor a los españoles y a los castellanos y leoneses durante estos días de confinamiento y de oscuridad que un buen libro. Es un festival que se llama Internacional, pero yo creo que debajo de los que leen en español hay una sola nación, que es la nación de la literatura. Y creo que este festival que ha organizado nuestra consejería y Jesús, espectacular trabajo que, en fin, maltratado durante esta presentación, pero que espero que hayamos podido transmitir la importancia y el placer de poder disfrutar de la lectura. Muchas gracias. Les doy la palabra a Jesús. Yo, bueno, muy breve. Bueno, muchas gracias, vicepresidente Jesús. Agradecer sobre todo al Instituto Cervantes, a su director, Luis García Montero, y a su jefe de actividades culturales. Enorme y gran trabajo desarrollado por la Fundación Contemporánea, Alberto Anot, Alberto Feser, Claude, que la tengo aquí, Luis Posada, que lamentablemente no ha podido asistir, pero que han hecho un trabajo formidable, formidable. La verdad es que confiábamos en ellos y no han defraudado lo más mínimo. Por supuesto, al equipo de la consejería, que también ha hecho un trabajo enorme, con el viceconsejero, con Raúl, y con el director general de Políticas Culturales. Y solamente decir que en la presentación que hicimos en Valladolid, en Castilla y León, del festival, decíamos que teníamos una responsabilidad con esta tierra y con esta lengua, una lengua que ha ayudado a escribir su historia y una lengua que ha nacido aquí y que ha ayudado a unir continentes. Alguien acuñó una máxima en su momento que dijo que el castellano se hizo español en América, ¿no? Qué mejor sitio que el Cervantes, cuya función precisamente es esa dimensión internacional de la lengua, del español, el divulgarla, el difundirla, el enriquecerla. Y qué mejor contribución que quiere hacer este festival que homenajear a una tierra que tiene un patrimonio enorme, un patrimonio intangible, del que todos disfrutamos, que es el español, que no solamente es un recurso cultural, que hemos visto con esos datos que ha dado el vicepresidente de esa cantidad de profesores de español que hay a lo largo y ancho del mundo, de ese interés que hay por esta lengua, por el discurso que ha creado a lo largo de la historia esta lengua, el que queremos ofrecerle desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Cultura y Turismo. Y queremos, como bien ha dicho el vicepresidente, que este festival que nace ahora, que tiene vocación de internacionalidad, que tiene vocación de permanencia, sea un pequeño homenaje también a todos esos lectores, a todos esos españoles, a todos esos latinoamericanos que han leído y que se han consolado en estos meses, en estos duros meses de pandemia, con un buen libro, con literatura, con… Yo me gusta decir que la cultura es la botica del alma, ¿no? Necesitamos medicamentos, pero también necesitamos píldoras en forma de libros, en forma de obra de arte, en forma de danza, en forma de teatro, en forma de película, de ahí que sea un festival que reúne muchas de estas artes, artes escénicas, literatura, pero también, por supuesto, patrimonio. Pero contamos, en Castilla y León, con todos esos ingredientes para hacer un plato, en este caso, que podamos ofrecer a todas aquellas personas que decidan este verano con responsabilidad y siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, que decidan visitar Castilla y León, que decidan visitar tanto el medio urbano como el medio rural, porque precisamente este es un festival que también es un proyecto de comunidad. Utilizamos la lengua para unir, no para separar. Tenemos una comunidad, nueve provincias, muchísimos pueblos, muchísimos municipios y queremos mostrarles a través de todas estas provincias y de todos estos municipios la riqueza que atesora esta comunidad. Así que esperemos que les guste, esperemos que disfruten de él y, sin más, paso la palabra al gran artífice de todo este programa. Yo felicité en su momento a Jesús. Me parece que ha hecho la cuadratura del círculo con la programación que ha realizado en este festival. Así que, Jesús, gracias otra vez de nuevo y, sin más, te cedo la palabra. Bueno, gracias a vosotros. Perdón, permitidme que me quite esto. Bueno, muchísimas gracias a la Junta de Castilla y León por, bueno, por alentar este nuevo despertar que todos esperamos a partir del verano, después de meses que preferimos olvidar. Y nada mejor que hablar de todo eso aquí, en el Instituto Cervantes. Ernesto sabe el compromiso que yo he tenido siempre con el Instituto Cervantes como escritor, como periodista. Yo creo que esta es la casa encargada de, precisamente, lo que pretende este festival, de convertir nuestra conciencia de hispanohablantes en un hecho y una voz global, en una voz propia, en una voz que, como dice el actual director del Cervantes, Luis García Montero, el español como no lengua de tensión ni lengua de arma, como arma arrojadiza, sino como lengua de encuentro, lengua de diálogo, lengua que se está convirtiendo, que se ha convertido en los años más negros y antidemocráticos que hemos venido viviendo en los últimos cuatro, en una lengua que resalta los valores de la civilización, de la democracia y de la tolerancia a nivel global. Esto es una filosofía que ha muy bien implantado el Cervantes en todo el mundo y en la que yo me siento especialmente comprometido. Por eso, cuando desde la Fundación Contemporánea, mis amigos de la Fundación Contemporánea me propusieron el reto, junto a la Junta de Castilla y León, de armar de la nada un festival en una tierra que a mí me fascina, como es Castilla y León, pues yo pensé que estaba soñando, que me había caído de la cama, pero era real. Y partimos con un equipo maravilloso, liderado por Luis Posada y gente de Castilla y León que nos puso los pies en la tierra, María Ordaz, Saúl García y Alberto Escudero, que han contribuido a este programa muchísimo más que yo, a formar esto que hoy presentamos aquí, que no nos parece un milagro porque hemos trabajado muy duro, hemos trabajado muy a conciencia y hemos querido realmente transmitir esa salida del aislamiento como una fiesta. Precisamente hace pocos días estaba en la granja en Segovia y me decían los libreros que este año había sido un año espectacular en la venta de libros. Yo creo que hemos tenido meses donde la gente ha descubierto la lectura, donde la gente ha disfrutado de la lectura, donde la gente se ha sentido acompañada de la lectura y que ahora justo viene el tiempo de otra fase de la lectura que es maravillosa, que es haberla digerido y ahora quererla compartir con otros. Entonces, muy conscientes de eso, muy conscientes de que llegaría ese tiempo, justo en ese momento donde se iba a celebrar este festival, que empieza el 18 de junio en Valladolid, bueno, armar un programa que desde la literatura nos ayudara a entender la creación en español, la creación y la vida. Por eso, la literatura es el tronco, pero el hecho en sí del festival, la fiesta es la celebración de la creación y la celebración de la creación especialmente en nuestra lengua, insisto, en una lengua que ocupa el territorio de la mancha y que es el del español global, que une a 500 millones de personas en todo el mundo. Para eso contábamos no solo con creadores, escritores que trabajan generalmente en español y desde España, sino con creadores obviamente latinoamericanos y para armar ese festival yo busqué, siempre busco una palabra, siempre busco una palabra que pueda resumir lo que para mí era Castilla y León. Y Castilla y León para mí, que es la región que más he transitado en mi vida y en la que más he parado en mi vida, porque al ser de Santander y vivir en Madrid no me queda otro remedio. Y ha sido un remedio gozoso y ha sido un remedio que me ha hecho crecer y que me ha hecho aprender muchísimas cosas. Yo siempre he pensado en Castilla y León como origen de muchísimas cosas, pero un origen no vinculado a la pureza, tal como a lo que muchos nos quieren llevar de manera equivocada, sino como un origen de punto de partida hacia el mestizaje, que yo creo que es el gran valor, la gran palabra que nos define en la historia a los españoles si algo hemos tenido que ver en la evolución del mundo en que vivimos. El mestizaje es nuestra gran aportación y porque venimos de una tierra mestiza y esa tierra mestiza desde el principio de los tiempos, desde los tiempos ibéricos, desde los tiempos romanos, desde los tiempos godos y visigodos, desde los tiempos ya que cristaliza eso en un gran acontecimiento tan maravilloso como terrible, como fue la conquista, nos ha acompañado toda la vida. Y en eso confluye en Castilla y León de una manera determinante. ¿Qué oportunidad para hablar de todo eso y qué oportunidad para tratar ese tema con todos estos creadores que nos acompañan? Como ha dicho el vicepresidente, pues ya no se llevó la cuenta, son 170 en 230 actos que se han querido apuntar a esta aventura primigenia que también en su origen, la palabra origen cobra una importancia vital porque es el origen de algo que durará espero que muchos años y en estas claves de encuentro, de diálogo, de apertura, de tolerancia y de aprendizaje. Bueno, como ellos han desgranado muy bien el programa, yo creo que tendríais que preguntar quienes queráis. Yo solo también destacar que desde que empezamos en ello todo el tejido sociocultural y político de la región ha querido estar implicado librerías, editores, autores. Los gremios de este gran hecho que nos define, que es el hecho cultural, que es el tejido cultural y que en España y en el mundo en español, bueno, nos hace liderar corrientes y nos hace pertenecer, nos da un sentimiento identitario, abierto y de pertenencia muy abierto, muy global, muy plural, que basa su fuerza y su dinamismo en ese tesoro preciado que debemos cuidar, que debemos alentar, que debemos expandir en la mejor manera y con las mejores claves que es el español. Nada, vamos a poner un vídeo, me dicen. Sí, antes de abrir el turno de preguntas vamos a ver un pequeño spot del festival. Gracias. 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 Gracias.